Estamos ubicados en la calle 30 con 25 en el barrio San Jorge 2 y estamos con un habitante que vive a escasos unos 6 metros donde se ha visto la babilla o el caimán y estamos con ella donde nos va a comentar cómo es la vivencia con esa especie acá en esa zona de San José del Guaviare. Buenos días Amarandúa Noticias y cuéntenos, la escuchamos. Pues ese animal ahí, bueno cuando yo me enteré, él estaba pequeño, bueno pasó una vecina, yo estaba sentada ahí donde está el animal y pasó la vecina y me dice, vecina, usted no le da miedo con esa cachirra que está ahí, fue donde yo me enteré que estaba el animal ahí. Entonces yo le dije, no, cuál animal, cuál cachirra, si acá no hay nada porque yo no, o sea, hasta ahorita que me entero que está esa cachirra acá. Entonces cuando ella me dice que estaba ahí, yo me asomo, miro, no había nada. Después a lo que empezó a llover fue que el animal empezó a salir y ya cuando lo miramos ya estaba ya el animal grande. Ya ha salido, en ocasiones ya ha salido ahí a la esquina, ha llegado arriba, como lo han visto por ahí en algún video, él ha tirado a varios perros, no ha sido ese, no ha sido el primer perro, ya se comió uno, mordió uno, le quitó parte de su cara. El perrito yo no sé si viviría o falleció, en verdad, no sé la asistencia del cachorro, pero sí ya se comió un perrito, ya mordió a varios, que se le han logrado desafar, que no se los ha podido comer como tal, pero sí se le han escapado varios perros. Acá yo les comento a los vecinos, les digo yo a ellos que mantengan mucho cuidado con los perros. Yo mantengo mucho cuidado con mis hijos porque tengo niños pequeños, donde ellos a veces no me hacen caso, se van para allá y entonces llegan muchos niños, hay niños que salen hasta del colegio y llegan acá y se ponen ahí a molestar a la cachirre, le traen a veces, le tiran palos, piedras y esas cosas para molestarlas. En cualquier momento de estos van a molestar ese animal, donde le puede atacar a uno de los niños que lleguen del colegio a molestar ese animal ahí. Muchos vecinos dicen que no, que porque está pequeña, que hay que dejarla quieta, que esto es hábitat de ellos, pero podemos notar que estamos cerca de un colegio, hay viviendas cerca de donde está esa cachirre y pues es un peligro para todos, como tanto para uno como para los niños, los animales y todas las cosas. ¿Cuántos años viviendo acá? Yo llevo año y medio, la cachirre supuestamente ya lleva dos años acá, llegó estando pequeña, llegó siendo una bebé y supuestamente comentan a gente porque yo no sé si es la grande o si es la pequeña porque dicen que hay dos, no me consta que sea la grande o sea la pequeña, la verdad no se sabe, o sea, si son dos o es una en la final. ¿Qué tan cierto es que la comunidad le lleva comida, restos de comida? Pues resto de comida como tal no, pero si le han traído desperdicio de animales, o sea lo que en estos días hace como una semana más o menos le trajeron lo que fue un perrito muerto para echárselo ahí. Obvio yo no permití porque entonces todo eso se hace un mal olor y se viene para acá para las viviendas de nosotros, por eso no permití que le echaran ese cachorro ahí. ¿Usted no lo ha visto? Sí, yo lo he visto varias veces, ya o sea hasta, pues no le logré tomarle fotos de mi celular, pero sí tengo un video que logra nada más lograr ver solo la parte de la cabeza, eso es lo único que he logrado mirar de la cachirre, pero verlo completo como se nota en el video que vieron, no, no he tenido la posibilidad de verlo, pero muchos sí lo han visto completo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted.